¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la unidad UIM de los Mossos de Escuadra y disculpad que aparezca con este uniforme, pero es que no tengo uniforme de rescate y ya sabéis que ahora estoy empezando a hacer diferentes unidades y bueno, sin nada más que decir llevo el uniforme de tráfico porque lo veo brillante y como vamos a ir por la montaña pues no sé, lo he visto como guay antes nada más, quiero añadir rápidamente, disculpad, es que me digáis en los comentarios que servicio os gustaría que hiciera pensar lo más raro que no hayáis visto nunca en GTA, que yo lo haré, o intentaré traerlo, lo más seguro es que lo haré y ya digo, tengo muchas noticias que daros más adelante, pero si es verdad que también le quiero dar las gracias a Carlos Luca este vehículo no es suyo, creo, lo descargué en algún lado, que por cierto, pedazo, bola de remolque que me lleva el coche pero bueno, y nada, vamonos a dirigirnos a un llamado de, lo diré, de una persona atrapada, bueno atrapada, se ha quedado herida ahí arriba pero obviamente como somos la unidad de montaña tenemos que comprobar si está todo en orden vamos a dirigirnos al, no lo voy a decir porque siempre la estoy liando en principio esto es aquí al lado, como es una furgoneta, el 4x4 lo tengo, lo que pasa no lo he instalado bien por mí, pero bueno, a donde vamos el 4x4 no llega, ya os lo digo yo lo más seguro es que tengamos que utilizar el helicóptero del SEM y acceder allí vale, pues ya estamos llegando, aquí están los compañeros, dios que nos he conducido y a ver, en principio nos equiparíamos y tenemos que subir, pues mira, tenemos que subir allá arriba, la montaña de ahí arriba, así que vamos para allá vale, pues ya hemos llegado, vamos a ver dónde está el herido vale, vale, ahí están los compañeros pues, madre mía posiblemente haya que hacer alguna pequeña bueno, 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 hola compañero vale, mira, aquí tenemos a la señorita herida, vale, señorita no se mueva, no se mueva, bueno, pensar que está señorita, señorita, siéntese en el suelo siéntese en el suelo, ay, que la estoy registrando, disculpa ah, no, 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 ya está dios vale, los ojos los tiene rojos, etcétera, etcétera bueno, la señorita parece que tiene la pierna rota disculpad, es que el sistema de GTA no me deja hacer más cosas y lo que vamos a realizar es que no la podemos trasladar la podríamos trasladar en el... en el bicho este pero lo mejor, y yo creo que será, sacarla en helicóptero así que nada, vamos a buscar un helicóptero y ya estará vale, pues aquí estamos llegando al... al monte creo que podemos aterrizar el helicóptero sí, pero es que con la de gente que hay aquí no sé yo si podemos aterrizar, eh no tiene pinta de que podamos aterrizar mucho bueno, lo que vamos a hacer... ah, bueno, aquí sí, eh a lo mejor... no, 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 lo veo... podríamos, podríamos, pero no vale, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es esto vale, nos colocamos aquí el helicóptero vamos a hacer que aumente un poquito más perfecto a ver, por dios, a ver si puedo vale, vale vale, el helicóptero lo vamos a dejar por aquí vamos a abrir esto nos vamos a sentar de copiloto vale, y ahora ahora que está aquí nosotros vamos a salir tendría que salir una persona del SEM lo admito pero bueno, bajamos nosotros porque somos así de guays y nada, vamos a bajar nosotros ahora le diremos que nos baje una camilla vale a ver, con cuidado ahí, estupendo que suba... vamos a subir esto y que nos traiga una camilla mientras tanto vamos a traer a la señora vale, ahí mira ahí está bajando la camilla me parece maravilloso es que así será mucho mejor la podríamos haber acercado aquí pero bueno hasta ahí la podemos bajar vale, vamos a sujetar a la señora de una manera súper fácil no os preocupéis es que no sé por qué la está llevando así qué raro, ¿no? el por qué la está llevando así bueno, da igual y... no, espérate que me he equivocado vale a ver si ahora sí vamos para allá la dejamos aquí ahí estamos y ahora la subimos para arriba creo... tengo entendido tengo entendido que en realidad eh... podemos puedo subir con la... vale perfecto pues ahora pues ahora bájame el gancho que no lo llevamos que por fin no estoy ahí estamos creo que... creo que sí ya puedo ahí estamos y nada subimos y nos llevamos este... esta persona obviamente no la llevamos a... ahí está con esto abierto disculpad es que es cosa del juego vale nosotros nos colocamos de piloto quitamos esto me gustaría acoderse pero bueno ahora hay que bajar eh... supera poco a poco vale hay que bajar el nivel bueno poco a poco más que nada es para que no haya bueno si tiene algún problema de presión vale y diréis y mínimo y por qué no lo llevas en helicóptero al hospital bueno básicamente es porque el... lo diré el... el... el hospital más cercano está aquí y no tiene zona para aterrizar así que nosotros lo que hacemos es básicamente venimos aquí damos la vuelta y con... con cuidado aterrizamos así perfecto ahora venimos aquí y le decimos que los pasajeros fuera ostras ahora sí que necesitamos un ambulante y nada chicos esto habrá sido un episodio lo que va siendo un poquito corto pero espero que os haya gustado vamos a ver si viene la ambulancia por aquí es que los compañeros están arriba aquí viene la ambulancia no pero no parques ahí por favor os acerco yo la ambulancia no os preocupéis para eso estamos claro ahí os dejo la ambulancia aquí y a ver como lo hacéis por favor curarme o sea bueno curarla vale pues nada parece ser que ha falleció bueno pues nada el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor así que un saludo ya hasta el siguiente vídeo adiós